pero fíjense por cierto aparte de ello quiero mostrarle otra cosa, miren como estamos en diciembre nos llevaron nuestro carnet de circulación, bueno se le fue entrega como para el humor bien, allá está Adriana en la cola de la gasolina, miren como se hace la cola ahora si, moviéndonos, sería el tercer lote, el tercer lote, el primero fue de 15 segundos no sabemos de cuánto, porque salimos un momento a comprobar cosas, pero aquí vamos ahorita voy a buscar el vehículo, bueno no sé si volví a buscar o no, por la razón estoy haciendo la cola para la gasolina, si miren estoy por aquí, empezamos la portación de servicio y ahorita acaba de llegar la luz, hace un momento, bueno estuvo buen pero un buen rato, sin luz no mentira un buen rato no, realmente estuvo como dos horas aproximadamente la estación de servicio está aproximadamente a cerca de 4 cuadras y estamos ahorita ya exactamente a un día de las elecciones, de las elecciones esta del efectivo, aquellos que llegan a votar por el no, si los que van a votar por el no se apoyan en el efectivo, para algún sustitivo bien, ya están marcados los vehículos, se ve allí la marca de esa manera nosotros nos enumeramos y nos ordenamos aquí vamos a ver hasta donde llegamos, que número quedemos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿saben lo que molesta de hacer las colas? es que esto es como una indignación es como un atropello, una falta de respeto pasa toda la noche, aquí, en esto toda la noche, entonces estás durmiendo en el carro completamente incómodo te duele columna, te duele cabeza, te duele pierna, toda vaina bien, ya estoy casi cerca estoy entre los puestos número 40 listados número 40 y allá aproximadamente donde yo estoy cerca de 60 carros no se si lo podrán ver por allá si enfocará bien pero aproximadamente como 40 carros allí ok, enfocaré allí un poco más a ver si pueden ver pueden ver, pueden ver ok, entonces bueno, tengo que esperar bien, que es lo que ha sucedido bueno, ya ha pasado casi las 9 de la noche y estoy tratando de cerrar lo más que puedo pero lo sacito de verdad que es fuerte escandila bastante son un poco más de las 9 de la noche ya estamos marcados los vehículos subimos mañana de 70 a 80 carros es porque viene compartida la gandola y además de que viene compartida la gandola con dos estaciones de servicio estoy viendo porque pasa que está estacionándose un 750 que también son uno de los que están metiendo en la cola de la gasolina este se acercan las elecciones es pasado mañana el domingo tenemos viernes y entonces la gasolina aparentemente como que están hablando de que sí que va a ser solamente para los vehículos que van a transportar a las personas como les comenté y todo eso aquella que van a apartar servicio los policías el cuerpo bomberil y toda esa cuestión bueno, lo cierto es que todo eso es lo que lo que acontece hasta el momento de aquí nos queda otra cosa más que es bueno, esperarle y grabarle hasta la mañana del día siguiente y mostrarle como este movimiento ojalá ojalá y no nos movilicen a las 5 de la mañana como ya otra vez he leído y bueno, ya me ha pasado que empezamos a correr como locos detrás de un policía y luego nos si estamos en un sitio nos recorre qué sé yo 10 cuadras aproximadamente para luego regresar aproximadamente a la mitad de ese recorrido de 10 cuadras y se vuelve todo un desorden de hecho el que choca aquí no paga lamentablemente es una ley absurda inconsciente pero usted en ese momento está desesperado por subir gasolina porque si vamos a comprar gasolina sabemos cuánto cuesta en Venezuela que algunos ganan suficiente otros ganan ganamos poco y no es factible ni tampoco es productivo gastar cada 10 días 15 o 20 dólares en gasolina así que nos vemos y ya se lo voy a mostrar dentro de poco va a ser las 5 de la mañana aproximadamente 5 y 2 minutos de la mañana a ver si a ver si a ver si está sabrosa está fresca está fresca está fresca está fresca amanece muy sabrosa y bien entonces ahorita lo que toca es esperar a ver si a ver si de repente este no se sabe si llega un policía no se a organizarnos a lanzarnos por otra parte aunque habían comentado de que no iban a desmovilizarnos porque las policías están policía todos los que son cuerpos de seguridad están desplegados en todo eso de lo de las elecciones para la consulta de que se quivo y cosas así que bueno esperaremos entonces hasta que manezca lo hacemos a las 6 de la mañana empezaremos a surtir gasolina es normalmente a la hora bueno hace muchos pero muchos años antes de la estación en Venezuela la hora para surtir gasolina era a partir de las 6 de la mañana y me explico en ese entonces una vez que había las colas que hoy hacemos sino que solamente cuando tú salías de viaje ya las 6 de la mañana tú veías una instrucción de servicio abierto y era normal te entrabas rapidito muchas veces no había nadie sino que empezaba una persona a partir de las 7 de la mañana a surtir gasolina pero esperaremos mientras tanto voy yo aquí y seguir despertándome despertándome porque me desperté ya como las 4 y media de la mañana y estuve aguantando hasta que fueras en las 5 de la mañana para salir del carro y esperas no tengo otra nos vemos nos vemos nos vemos seguimos viendo aquí no se vayan por favor y si ha llegado hasta aquí no se olviden suscribirse denle me gusta activando la campanita mi nombre es Erick Hernández y este es mi canal Erick McBloyer y ya he hecho otra veces videos sobre el tema de gasolina sé que está ragaísimo sé que ya para muchos están así como que bueno molestos quieren que más bien ya las personas compren gasolina sí pero recuerden ahí se los comente 15 20 30 dólares cada 10 o 15 días no es fácil no es fácil entonces es mejor estar eso en comida que gastarlo en gasolina entonces muchas veces es mejor hacer estas colas y limitarse a salir visitar familias y irse lejos del estado de la provincia que encuentres para ese mismo para ahorrar gasolina muchas veces las personas lo ven fácil aquellos que no han pasado esto nosotros estamos prácticamente desde el año 2020 en este problema 20-21 y madrugando 60 días en cola 40 días haciendo cola 15 días haciendo cola dura pernotando afuera dentro del vehículo así tal cual como me encuentro ahorita sin almohadas con dolor de columna dolor de cuello a veces con dolor de cabeza porque bueno la tensión la presión y todo eso nos vemos espero que se grabe bien porque de verdad que hice una configuración de allí para tratar de que sea un poco mejor a lo mejor me gustaron bueno ya me quitaron el internet ahora a esperar en el sur tan gasolina desde allá ahí se pueden ver listo ahí en el fondo aquí están quitando los carnes entonces quiere decir que ya la gasolina se quita vamos a surtir gasolina que es lo importante y nos valió la pena el de trasnocho valió la pena el de trasnocho son las 6 y 32 minutos aproximadamente de la mañana 6 y 40 aproximadamente y bueno desde aquí vamos a ver hasta donde puedo llegar a caber vean allá hola y por acá bien bien aquí actualizando en vista de que ya nos llevaron nuestro carnet de circulación se les fue entrega como para tener un orden ya nadie se va a meter ahorita entre comillas nadie se va a meter ahorita en la cola así que que es lo que ahorita me toca son ya las 8 y 50 y 6 minutos de la mañana ya ahora nos toca bueno lo que hice fue salir un momento porque ya que tengo tengo algo de hambre altito altito de hambre así lo pongo aquí bueno entonces ahorita lo que voy a ver si consigo un pan algo así como para desayunar porque bueno en el caso mío tengo hambre bueno de hecho la casa nadie ha hecho comida porque se nos fue de paso se fue la luz llegó aquí era como las 8 de la noche cuando les comenté que llegó 9 de la noche no me acuerdo que hora era cuando les dije que había llegado la luz que se había ido para ustedes un momentico para ustedes esto es un momentico pero para mí ha sido ya un poco más de dos horas que ha pasado desde todo desde todo esto bueno entonces ahorita lo que me queda es buscar para el desayuno vamos a ver aquí con un pancito una espanada no sé ahora sí ahora sí listo ya compré aquí fue pan este pan campesino francés estos panes que están acá que ven allí de verdad estos panes de verdad que son muy pero muy sabrosos de una panadería muy conocida aquí muy conocida aquí en valladera llamada trigo dorado esa es la panadería trigo dorado de verdad que es muy conocida de verdad que es muy sabroso fíjense por cierto aparte de eso quiero mostrarle otra cosa miren como estamos acá iniciándole la cosa de verdad que está bastante bastante full muy pero muy full diría yo o sea me refiero aquí bastante personas emprendedoras en la calle lo que venezolanos llaman buboneros ok independientes trabajadores independientes entiendo bastante este y esto es una parte aquella calle está cerrada así que tocará en cualquier momentico grabar eso por allí y mostrarles como estuvo y mostrarles no como es esa calle como es aquí un diciembre de un pueblo que de repente alguno ni conoce ni sabe donde queda bueno mostrarles esa parte por aquí bien me vine a comprar unos chocolatitos que están acá están como ellos de 50 que están 0.12 perdón 0.12 nada no están en 12 bolívares cada cada chocolate ok ya les voy a mostrar cuáles son porque de verdad que me gustan bastante esto es de la empresa Aldiva pero la marca es de chocolates por leo max bar es una barra de chocolate tipo como simulando la oreo ok son pequeños trocitos con la crema tipo oreo con una cubierta de chocolate que de verdad sabe a chocolate estos productos por lo general son brasileros no no son de acá hechos en Venezuela a ver si creo que son brasileros aunque tienen bastantes letras por aquí árabe ya les voy a decir algo les voy a decir donde es Turquía son turcos ok son turcos hechos en Turquía y de verdad que los recomiendo son demasiado sabrosos de verdad que me gustaron mucho creo que la mayoría de chocolate de Turquía son de Ecuador tal vez de Venezuela pero la mayoría creo que son bien de Ecuador su mayoría de chocolate pero son muy pero muy sabroso así que se lo recomiendo si se lo recomiendo están como en 0.20 0.30 centavos de dólar aproximadamente cada chocolate de cincuenta y cinco gramos y ahora voy con el pan porque tengo hambre son las nueve y cuatro cuartos nueve y cuarto nueve y quince minutos de la mañana y ya se movió la primera tanda de cola de los carros que van a surtir gasolina fueron quince carros y nosotros nos movimos con budo dos o tres pasos aproximadamente de verdad que lo que siempre lo que están delante es fuerte eso es como un tipo un tipo embudo es pequeñito delgadito pero esa parte delgada es la que está más acumulada de carros y bueno estoy en la cola y mire quien decidió quien decidió acompañarme y no es quien decidió acompañarme es que ella tiene la huella yo no tengo la huella el banco acabado la cama no esperando 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 estamos aquí ya le voy a mostrar algo por acá estamos cerca cruzamos allí y listo por acá a darle paso aquí a darle paso aquí miren acá ya nosotros venimos de aquellos lados por allí venimos nosotros ya ha pasado que dos bueno desde que se movió dos horas aproximadamente ahora sí moviéndonos sería el tercer lote el tercer lote primero fue de quince segundos no sabemos de cuánto porque salimos un momento compro una cosita pero aquí vamos ya moviéndonos este para aquellos que nos ven de otro país esta es la calle vigía la muy conocida calle vigía y bueno por aquí varios negocios no de hecho de 10 muy pero muy movidos pero de noche no pero lo cierto es que para resupar para información para que sepan moviéndose la cola moviéndose ya casi para surtir después de tres semanas después de tres semanas no creo que tres semanas no pero con un mes con un mes con un mes más o menos después de un mes ahora sí surtiendo 35 litros 35 litros 35 litros por qué no el carro máximo lo que permite ah por cierto esa es la otra cola está bien te doy permiso para que hable mujer te doy permiso para que hables la otra cola de la otra estación de servicio aquella otra cola que está al frente de nosotros están también desde anoche pero con la diferencia de que ellos si hacen la cola mucho más lejos de la estación de servicio bien nos vemos aquí a esperar entonces que tengan el no el visto bueno sino que vayan poco a poco entrando a la estación de servicio poco a poco nosotros ya entregamos el carnet de circulación y bueno ahora esperar allí que pueda entrar ahora sí ya entrando aquí la estación a pocos pasos pocos metros y estoy grabando por acá la dueña aquí la mujer este me acuerdo no grabaste no grabaste no grabaste vamos a ver dónde nos ordenan vamos para allá para allá bien allá está Adriana en la cola de la gasolina miren ahí se hace la cola o sea la cola para pagar ok hay que esperar que estos se te llamen con tu cédula y todo eso y estamos en esta estación de servicio ok que es privado pero con la gasolina del gobierno es porque la que distribuye a nivel nacional es la que tienen esas empresas y bueno ya de aquí entonces después que ella venga le den un tiquecito y con ese ticket ya surtimos gasolina y después de allí ya listo venimos nosotros a surtir gasolina bien listo ya aquí con el ticket ya canceló la señora Adriana de Hernández esa mujer que ustedes ven allí a ella no le gusta mucho porque se molesta cuando le empiezo a echar bromas de esa manera pero lo cierto de lo que les comenté es que aproximadamente se harán cada 15 o 20 días de como unos 15 o 20 dólares en este caso fueron 700 10 bolibres hoy en día al dólar en 31 35.51 dan casi 20 dólares entonces realmente un salario para nosotros es difícil gastar 20 dólares cada 15 o 20 días para surtir gasolina hay que estirar extremadamente la gasolina pero mientras tanto comemos chocolate que aunque a mí no me están dando tú tienes el tuyo y ese chocolate es mío ese fue el que yo compré que les mostré a ustedes que es bien sabroso ese chocolate es mío en la casa de edad pero un chocolate muy sabroso ahora a esperar gracias amigo ya va 30 30 ahora si surtimos gasolina gracias a dios ya después de toda una noche durmiendo en el carro pero valió la pena ¿de qué hora a las 7? no no 6 y media 6 y media 6 y media de la tarde aproximadamente fue que empezamos a entrar en la cola y bueno ya está listo y nos surtimos gasolina de aquí bueno esperar normalmente nos tocarás una vez por semana si nos vamos por estas 10 subsidiadas que son lo que uno paga cierto porcentaje ok pero hay veces que pasa que estamos full y nos surtimos gasolina sino pasadas ya dos semanas algo así como que una semana sí una semana no una semana sí una semana no a veces pues esas dos semanas no y una semana sí o sea prácticamente que una o dos veces al mes en resumen eso va a depender eso va a depender es que hacer las colas no es mantequilla no y es que vas a hacer una cola toda la semana cuando eso no se consume sí pues claro es un carro pequeño y el carro pequeño realmente no consume esa cantidad y eso que uno rueda y rueda y rueda de hecho claro que sí de hecho tenemos un video si no lo han visto un viaje hacia Turén de uno de los voy buscando la historia analista de reproducción y echamos gasolina para que ella ve el tanque full y llegamos y aún así le quedaba 15 litros y fueron un poco más de 500 kilómetros que recorrimos o sea sí sí rinde bastante la gasolina en carros pequeños 12 horas 12 horas de camino porque nos vamos por el camino largo por Valencia por Valencia y todo eso 12 horas de camino y nos vamos parando y parando cada momento porque de verdad que uno tiene que irse relajado disfrutar el camino no es irse a la carrera para llegar no 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 disfrutar el camino y el pasaje de ese momento que es único que hace tiempo que no lo hacemos por cierto porque el viaje es largo viaje largo y básicamente como un día de cálculo si bien bueno por ahora la misión ha sido cumplida ya llegamos, suplimos gasolina gracias a Dios y bueno si les gusta el video por favor, gracias a ustedes por compartirlo, he publicado por allí, que lo comparten muchos ustedes comparten mis videos y gracias por eso gracias por los comentarios gracias por los me gusta y esperemos seguir creciendo mucho más y así que este es otro video más de gasolina ya en el haber, creo que tengo como en mi canal, tengo como 5 o 6 videos sobre el tema de la gasolina, pero es un tema que me pasa que cada experiencia es diferente al igual que cada estación de servicio es diferente por lo menos la modalidad de esta estación después que te entregan el ticket dependiendo el número que te corresponda te puede salir de la cola, haces tu diligencia y te incorporas otra vez porque ellos toman una documentación tuya y es el aval que ellos tienen para que suponte que pasaste el ticket porque hiciste diligencia y se te pasó el tiempo y bueno, ellos ya tienen una documentación tuya y uno tiene un tiquecito y entonces se cuenta la diferencia con respecto a otras estaciones de servicio donde tienes que quedarte allí no se cuantos tiempos y no te puedes mover porque si te mueven entonces te quitan el puesto hay una misma diferencia con esta estación de servicio si, hay otra estación de servicio si, hay otra estación de servicio que uno de verdad que no puede salir por nada no puede, no puedes tienes que quedarse allí porque nadie está concluyendo tu puesto porque es un problema que se está abocando la otra persona que puede abogarte pero aquí no, después que te retiran tu documentación, dependiendo del número que te corresponde en la lista, tú te puedes salir de tu cola, haces tu cálculo haces diligencia y luego regresas si, de hecho hay otra estación de servicio que hacen la cola desde las 10 de la mañana y al siguiente día son las 5 de la tarde y no han surtido a gasolina, sino en la noche punta de 8 o 9 de la noche imagínense, estamos hablando más de 24 horas en cola porque aquí independientemente, fíjate que desde las 6.30 de la tarde de ayer no dormiste en la casa pero si temprano después que recudieron la documentación viniste, desayunraste que la vacía se cagara, todo eso y después volvimos, compañero le dimos ya estamos casi conectando y regresamos ahí está esa posibilidad bien, bueno cualquier pregunta o duda que quieran saber como es el suministro de la salida de Venezuela para aquellas personas que vienen de viaje vienen de otro país y vienen a conocer Venezuela no duden en preguntar porque les estaremos dando una respuesta allí de más o menos como este movimiento para aquellas estaciones de servicio que son dolarizadas para eso internacional que se pagan en divisa tienen que ser en papel moneda en papel en efectivo y las que son subsidiadas que bueno también se les puede dar una orientación la de divisa que el precio es de 0.50 centavos de dólar exacto medio dólar por cada vida bien, por ahora eso es todo si les gusta este video muchas gracias ah no, no olvides suscribirse dale me gusta, dale a la campanita este es mi canal Erick MapBloyer, mi nombre es Erick Hernández y nos vemos en otra oportunidad hasta luego un saludo un saludo un saludo